A Merced Arce, ellas se encuentran esta noche en el foro del programa personaje número 900T, licenciada Karen. Y entonces yo les cedo el tiempo para que se dirijan al pueblo de Zacapa y Chiquimula, licenciada Karen, y también a Merced, Mercedes, Merced, Merced Arce. Es hija del periodista, que en paz descanse, Hugo Arce. Así que, adelante, licenciada. Primero, quería darles mis más gratos saludos al pueblo de Zacapa y Chiquimula que nos escuchan. Y le agradezco a Nehemias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Realmente, Guatemala está viviendo un tema de transición y es preocupante para algunos y no preocupante para otros. Pero sí les quería decir con todo mi corazón que los quiero mucho, que para mí es un honor estar nuevamente con ustedes por luchar a favor de la justicia y obviamente en contra de la impunidad, que eso les hablará Merced Arce de su padre, que fue un gran periodista y que fue cobardemente asesinado. Y yo llevo el caso. Entonces, ella más adelante les contará, ya que nos dieron la oportunidad, nos costó mucho venir porque, bueno, ustedes saben cómo están las carreteras en Guatemala. Bueno, entonces, el saludo también de Mercedes, Mercedes Arce. Sí. Adelante. Mucho gusto, ¿qué tal? Zacapa y Chiquimula, es un placer. Hablando de la impunidad, todos en Guatemala vivimos la impunidad. Desafortunadamente a todos nos extorsionan o secuestran a nuestros familiares o desafortunadamente hasta los asesinan. Y el caso de mi padre, el periodista y escritor Hugo Arce, es uno de esos casos de impunidad, solo que a diferencia de la mayoría de los casos, este caso es de alto impacto por el calibre de escritor que era mi papá y por el calibre de investigaciones que él conducía. Y como dijo la licenciada Karen Fisher, llevamos ya cuatro años en el MP y nada ha sucedido, nos han tratado como que no valemos nada y como que la vida de un ser humano no vale nada. Entonces, si alguien entiende de impunidad y de injusticia, soy yo. Bueno, entonces, hay justicia y hay injusticia. Yo estaba hablando hace algunos instantes sobre la justicia, pero me faltaba hablar sobre la injusticia. Pero en ese instante, licenciada Karen, realmente para que el pueblo conozca de un abogado, como hace usted, de una abogada, ¿qué es la justicia realmente? Estar acá, quien es lo suyo, con todo el respeto, guatemaltecos que nos están escuchando, realmente yo critico, yo no soy, bueno, soy notaria de título, pero yo no me dedico a eso, yo me dedico a buscar y a luchar por la justicia. Y realmente estamos, como decimos, en buen chapín, en trapos de cucaracha, porque no tenemos ni lo mínimo, nos citan. Yo mañana tengo un juicio a las ocho de la mañana que trataron de matar a un trabajador, una persona humilde que, pues, no tiene dinero para pagar una abogada como yo, pero que ahí estoy y voy a estar mañana. Pero yo no le podía fallar a Neemías y mucho menos al pueblo de Zacapa y al pueblo de Chiquimula. Muy bien. Las personas, ya vamos a ir también con Merced Arce. Las personas, por su capacidad de licenciada económica, no tienen derecho a costear, no tienen para costear los servicios jurídicos y que se vean en un litigio o los malinforman, son detenidos y no tienen quien los defienda. Y quizás es injusta su detención y encarcelamiento. Y por la falta de dinero no pueden salir del reclusorio o centro penal. Ahora, ¿es a esto que se le llama barreras económicas en justicia? Efectivamente, está, bueno, hay una institución que dirige este tipo de casos para aquellos que no tienen recursos económicos, que es la defensa pública. Ahí la está dirigiendo una mía mía que ha sido reelegida, obviamente, por sus capacidades. Pero la gente no sabe cómo acudir, cómo llegar, cómo acceder a este tipo de justicia y sin embargo muchas veces no funciona. La defensa pública, pero no es culpa de quien dirige la defensa pública. ¿Y entonces de quién es, licenciada? No, de las personas que están en cada departamento. Entonces, realmente, esas personas deberían de ser, no solo despedidas, realmente enjuiciadas por no hacer nada, o la población guatemalteca que no tiene recursos económicos para seguir un caso. Bueno, entonces, ¿en dónde entra la obligación del Estado que tiene que proteger y garantizar el ejercicio de derechos de las personas titulares de derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación? El problema que tenemos ahorita en el Estado de Guatemala es que no tenemos una justicia pronta y cumplida. Tenemos un ministerio público en débil, es decir, débil. Y realmente, pues, los guatemaltecos hasta les da miedo acudir al ministerio público porque también en el ministerio público hay extorsiones y hay situaciones que uno como abogado uno lee, por ejemplo, Nehemias, uno lee en los medios de comunicación o uno ve en los medios de comunicación o uno escucha en los medios de comunicación cómo sinceramente no funciona, no está funcionando el tema de poner una denuncia y que a uno no le vayan a hacer nada. Pero, ¿en qué forma se puede orientar básicamente a la población para, para, acerca de sus derechos de iniciada y cómo hacerlos valer? Tenemos que reestructurar, hacer una reingeniería en el ministerio público y en el organismo judicial para que realmente la población guatemalteca confíe en personas que tengan todos los niveles para, para llevar al final un caso. Les puedo mencionar que les sonará un poco dramático, pero cuando yo era fiscal contra la corrupción nosotros teníamos 3 mil casos promedio al mes. Hoy en día existen 80 casos de promedio al mes contra la corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Redujo la corrupción y la respuesta de todo el pueblo es no. Pero, cuando yo estaba al frente confiaba en mi persona. Actualmente la gente ya no confía porque a uno le da miedo ir a poner una denuncia. Y hubo un caso reciente que yo lo lamento muchísimo y si me están viendo algunos compañeros del organismo del ministerio público, hubo 27 compañeros del ministerio público que fueron prácticamente secuestrados. Los llevaron al cuarto nivel del ministerio público de Gerona y les dijeron que o aceptaban su traslado o que simplemente estaban despedidos. Eso es un despido indirecto, es una violación a los derechos laborales y a un derecho humano de un trabajador que está ahí porque obviamente todas las personas, tenemos familias, niños que mantener y sinceramente solo les dijeron que o firmaban o se iban. Estos son 27 personas que Merce Arce también tiene conocimiento porque no lo dijeron. Muy bien, entonces veamos también el caso del periodista Hugo Arce. Sí. ¿En qué parte del caso? Sí, como estamos hablando de justicia, ¿qué se ha hecho el pobre en este caso? Ya tiene varios años. Ah, pues nosotras con la licenciada Fischer y con mis hermanas hemos estado luchando. Al principio fue categorizado, es más, nunca se retractó la versión oficial de que fue un suicidio. Sin embargo, nada concuerda con que haya sido un suicidio, simplemente fue un asesinato llevado a cabo por el Estado. Y la verdad es que el arma ni siquiera tenía las huellas de mi papá, estaba totalmente limpia de cualquier huella, lo cual, si alguien sabe de armas, toma un promedio de media hora limpiar una arma de huellas. Entonces mi papá no se iba a disparar y después preocuparse por limpiar el arma. Aparte de, no había ni un solo rastro de absolutamente nada en la habitación, ni sudor, ni huellas dactilares, ni palmas de los pies, ni huellas de zapatos, absolutamente nada. Y ya después, lo cual significa que literalmente hubo un fantasma en esa habitación donde fue encontrado mi papá. O sea que, si uno se pone a ver científicamente lo que dicen los exámenes, es como que si hubiera habido un fantasmita y que el cuerpo de mi papá ni siquiera hubiera estado en la habitación. Después hicimos la prueba de luminol y la escena del crimen fue muy bien limpiada, profesionalmente es más, porque había rastros de sangre que ya no aparecían. El cuerpo de mi papá fue arrastrado del baño a la cama y no había ni una sola huella de sangre en ningún lugar, porque fue limpiada. Las únicas huellas de sangre fueron tres gotas que se encontraron, que eran de sangre humana, que no le pertenecían a mi papá. O sea que también eso es otra cosa, que no sabemos a quién le pertenece la sangre que se encontró en la escena del crimen de mi papá. ¿Qué es la sangre de mi papá?